Pues sí, muy buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, pues lunes comodores, no, lunes el último cartucho, que es una persona que tenía muchas ganas de traer aquí al canal, el bueno de Christian de Gameback hizo de Celestino, y aquí está, alguien que tiene su actividad tanto en YouTube como en Twitch, alguien que le dejaré en breve ahí los enlaces para que vayan a darle un vistazo, también tiene una cuenta de Instagram, ya saben que yo soy muy, no soy muy de Instagram, pero él sí, y la verdad es que tiene fotos y cosas muy chulas. Vamos a hablar de todo un poco, chasla random, ya lo saben, nosotros aquí venimos a pasar un buen rato sin más y listo. Así que, sed todos bienvenidos, enseguida saldrá ahí la imagen de, la imagen del bueno de, supongo que saldrá en breve la imagen de, mira a ver si has cerrado la imagen porque no te vemos en pantalla. ¿Dónde ves en pantalla? No, no tengo en pantalla, a ver si se ha cerrado algo porque no te veo. Bueno, mientras que subsanamos esto, pues a ver si vamos saludando a la peña, ¿no? Mientras que tú intentas subsanar eso, a ver si puedo yo, eh, espérate a ver si es cosa mía, creo que no. Pero bueno, venga, vamos a ir saludando a la peña y si no me pasas otro enlace que muchas veces son cosas, las cosas de, las cosas del directo. Mientras que yo voy saludando al personal, pues mira, Rolling Pizza que tenía muchas ganas de, muchas ganas de venir, ahí me dice el OBS que no tiene la cámara conectada, ya se ve algo ahí, algo es algo. Tengo al Chema, a menudo Chema, el Chema ahí, eh. Sí, señor, tenemos a Rolling Pizza, ya le digo con la pole, el bueno de Juntelar, Radmin Kill, Render o Javi para los amigos, el profe Fran Gallego, Bob MCK, Maldito, el bueno de Belgio, Mike Knapp VK, Gilman, anda que de gente, Pablo, buenas, Pablo. Por ejemplo, también tenemos a Criaturas Pan, que lleva con nosotros ocho meses, buenas noches, sí, señor, ahí, y Shimako. Ahora vemos tu pantalla amarilla y no sé yo si eso es algo normal o no. Esto no debería ser. Bueno, pues lo apañas y si no, pues tiras de Discord y ya me apañaré yo, no te preocupes. Pero el caso es que te veamos por si sacas alguna cosa de tu colección o algo, pues que la tengamos ahí a mano. Ahora parece que se ha puesto negra, lo mismo ahora Cantuista ahora. ¿Qué de cosas tiene este señor? ¿Eh? ¿Qué de cosas tiene este señor? Bueno, pues mientras que, fíjate que se veía perfectamente antes de empezar el programa. O sea, que tampoco tiene. Sí, sí, se veía perfecto. Tampoco tiene mucho sentido. Si sacas otro enlace, me lo pasas. Sí, voy a hacer un enlace nuevo. Sí, me vas a pasar un enlace nuevo, pues mejor. Venga, me lo pasas por aquí porque este palmó. Sí, sí, totalmente. Como bellaco. Efecto directo. Estas cosas pasan. Sí, hombre. Si no, no estaríamos aquí haciendo esto, obviamente. Cuando lo pases por Discord me avisa. Yo ya he puesto ahí tu canal de YouTube. Vamos a poner también, mientras tanto, el canal de Twitch. Para que lo tengan los muchachos. Ahí tiene el canal de Twitch. Y esperando nuevo enlace. Y generando el enlace. Perdónate un segundito. Sí, 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 sí. No tengo prisa. Sí, total, es temprano. Así que no te preocupes. Bueno, recuerden que mañana tenemos aquí a Rolando para hablar de exóticas y más cosas. Que ya les contaré. Recuerden también que aunque acaba su temprano, pues se pueden suscribir y esas cosas. Me pueden tirar su prime a la cara o se pueden suscribir. O pueden regalar también suscripciones a la comunidad. Y en cuantito que me pase la de esto, pues estaremos ahí pendientes a ver cuándo me pasa el enlace. Ah, aquí tienes el enlace nuevo. Ah, ahí lo tengo. Pues este es push. Este no me sirve. Tiene que ser view. Ah, tiene que ser view. Ya. Hombre, Rolando que ya está por aquí. Cogiéndome sitio para mañana, Rolando. Qué grande, sí señor, ¿eh? A ver mañana cómo se dan las partidas, Juanje. Que el juego no es fácil, ¿eh? Que después Juanje es manco y a ver si mañana el Juanje va a hacer ahí ridículo espantoso. Y cuidado ahí, ¿eh? Que ya nos conocemos, ¿eh? Si quieres conecta la cama en Discord y nos apañamos. Si el próximo enlace no funciona. Vamos a ver, yo creo que este debería funcionar. Tengo que tener unos minutos musicales para estos momentos. Sí. Tenemos que poner unos minutos musicales para... Para los momentos en los que el invitado le falla la cámara. Y eso que soy supuestamente streamer, ¿eh? Claro que... Sí, pero en casa de herrero cuchillo de palo. Eso ya... En casa de herrero cuchillo de palo, totalmente. Vale, sí, aquí te tengo. Ahora se supone que sí que debe de pillar. Pero vamos, rapidito. A ver si sale. Tiene que salir. Ah, y ahora sí, ahora es cuando... Muy buena para los Mike Lampueca. Bueno, oye, último cartucho. Ya he puesto ahí tus enlaces. Lo seguiré poniendo a lo largo de... Lo seguiremos poniendo a lo largo de la... Es de la charla. A mí no me gusta decir entrevista porque al final es una charla. Es una charla. Lo primero, darte las gracias por acudir a este humilde canal. Y fíjate que normalmente, aunque vamos a hablar del inicio de lo que nos ha traído hasta aquí, te voy a preguntar, igual que le pregunté a Cristian cuando vino, ¿qué hacemos aquí, tío? Estamos provocando la palabra del retro. Tenemos un canal que al final es un sin vivir, un roba tiempo. ¿Qué hacemos aquí, tío? ¿Tú qué haces, tío? Cuéntamelo. Qué buena pregunta, me encantaría saber que... Chápame el sonido del ninja, que si no te doblas. Ahí, ahí estás. Ahora. Es buena pregunta, ¿eh? Pero empezar por el final. Es buena pregunta, empezar por el final. ¿Qué hacemos aquí? Pues yo creo que pasar un... De momento, pasar un buen rato con amigos, ¿no? O sea, porque con gente que comparte un poco tus gustos, que, joder, pues la vida te va llevando a hacer muchos amigos, pero no todos necesariamente tienen que compartir los mismos gustos. Y aunque muchos sí que les encantan los videojuegos, les encantan, pero no les puede lo mismo apasionar tanto como a mí. Entonces, con ellos hablas de otros temas. Y aquí te explayas un poco y hablas de esas cosas que te tocan el corazoncito, o que te gustan, o quieres enterarte de cosas nuevas y no tienes el tiempo, y se lo dedicas aquí, pues, para aprender de mucha gente. Que la verdad es que yo, por lo menos, o sea, en los directos de aquí, de Twitch, en los tuyos, en los de Vida Extra Retro, ¿no? En los de tanta gente de por aquí, pues aprendo un montón. Hace un rato estaba en el de Belgio, pues disfrutando ahí, que lo he visto por ahí, por el chat. Sí, por ahí anda. Y, pues nada, disfrutar un poco del hobby con gente con la que compartes cosas. Entonces, no creo que llegue a mucho más, porque lo hemos hablado un poco antes en la previa, que es complicado, ¿no? La audiencia de esto, pues, no es la gran audiencia. Entonces, pues, pasamos un rato con gente agradable y lo disfrutamos. O sea, eso es básicamente como un desahogo del trabajo, de la vida y de tal, y de tanto cañas con los amigos y hablar aquí y disfrutar un rato. Filosofía del retro, como dice Paray el bueno del profe, el bueno de Fran Gallego, filosofía del retro, sí, el que hace las cosas porque le gusta y si saca cuatro perras, pues eso que se lleva. Pero fíjate que, por ejemplo, vamos a ver, voy a compartir con la gente lo que sueles hacer en tu canal. Aquí tenemos el canal de Twitch, aquí tenemos el canal de YouTube. Fijaros que tiene entrevistas con Devilish Game, que son gente que ha estado por aquí, aparte del espectrumero, pero ha estado de visita en el Museo Oxxo al videojuego. Entrevista a GamePress, que GamePress, luego lo cuentas, va a volver al canal, a un Epic Fram, a Mansion Games, a Red Mountain, un montón de estudios hindi que, como tú me decías antes, con la prensa, no sé si decir rosa, por decirlo de alguna manera, pero con la prensa que tenemos ahora, es como si toda esta gente, tío, que no tiene realmente después en esas publicaciones que todo el mundo habla, visibilidad, ¿no? Y les hace falta. Sí, curiosamente, pues, yo, o sea, no es que tenga ninguna relación con estudios ni nada de eso, ha sido un poco puerta fría de juegos que me han gustado, que he visto que tenían buena pinta, que he visto en trailers, en estudios españoles que estaban trabajando en cosas, pues les he ido escribiendo, algunos he puesto en contacto con otros estudios, porque se lo pasaron bien en la entrevista o lo que sea, y ahí he ido tirando en esas entrevistas, o sea, que ha sido más bien algo de puerta fría, o sea, he ido llegando y, oye, os apetece venir un ratito por aquí y mi canal es muy pequeño, o sea, tengo muy poquita gente, lo mismo 20, 30 personas en los directos y, bueno, pues han tenido ahí la diferencia de venir, de pasar un rato, de explicar un poco sobre su juego y yo creo que más que por la audiencia, un poco por lo mismo, por decir, bueno, en la prensa, en la gran prensa, pues a lo mismo a un juego indie le dedican pocas líneas y en un medio online, pues esas pocas líneas son además orientadas a SEO, ¿no? Totalmente, a posicionar ahí, se cogen el Google Analytics, ¿qué lo está petando? Y esto, pues venga, mételo ahí con calzado en algún parrafito y que cuando alguien busque esto, que salga lo mío también, ¿no? marchando, y exacto, y entonces, pues oye, pasar un rato, lo mismo hablando de tu criatura, de tu videojuego, del tiempo que te ha llevado, de todas estas cosas, pues les apetece a los estudios de desarrollo y decir, oye, pues, por paso también, he pasado lo mismo dos, tres años desarrollando un videojuego de una esquina o un artículo SEO masía, como dice por aquí CPCero. Chema, Chema. Luego hablaremos de Astra porque él tiene un pasado de Astra, pero fíjate tú que es muy interesante esto porque muchas veces hablamos de la saturación dentro del mercado indie que, claro, cuando sacas algo, pues igual la gente por una cuestión de SEO dice, voy a tirar el pixel art, voy a tirar de plataformeo, voy a tirar de nostalgia, a ver si así la gente que jugaba antes, que es una masa crítica de gente que puede gastar, llega a mi juego de alguna manera, pero ¿tú crees que incluso en el mercado español es difícil, tío, destacar, salvo que saques un blasfemo o alguna cosa tocha, ¿tú crees que...? Porque hay muchos estudios muy buenos de juegos indie, pero al final es muy difícil para mí incluso decir, anda, qué chulo, si esto es de un estudio español. Sí, 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 es complicado porque hay una sobresaturación de lanzamientos, no sé, estos meses de fin de año salen 10 juegos diarios de Switch, salen no sé cuántos juegos diarios de PlayStation, salen muchísimos indios, ITIS de todo el mundo, ¿no? No solo españoles, sino ahí y te vas a Steam ya es una locura, o sea, competir en Steam donde cae todo desde triple A hasta basura reciclada, ¿no? Digamos, tienes que navegar ahí en un océano, yo creo que es difícil y lo que dices, tiene que ser un indie arrollador o tener un espaldo detrás, pues como está haciendo ahora el PlayStation Talents que la verdad es que eso está viniendo muy bien a mucho estudio indie pequeño en el que, pues por lo menos le dan visibilidad en los eventos de PlayStation, ¿no? Entonces han tenido ahí sus más y sus menos pero es cierto que le dan una visibilidad a esos estudios. Bueno, saludamos a Detenso, ya saben que normalmente a Neo también, muy buenas noches, Viciado, muy buenas noches, Juanje, ya saben que en casos así pues voy a Biohazar Collector también, buenas noches, un saludo a la gente que venga del canal de Último Cartucho, ya saben que hoy pues daré máxima prioridad a la persona que nos acompaña que al chat pero después si quieren pues como siempre abrimos un turno de preguntas porque siempre pueden salir cosas interesantes que ustedes quieran preguntarle al invitado en este caso. Luego, hay otra cosa que me fascina también y lo hemos estado hablando antes porque claro, Belgio lo comentaba anteriormente en el chat, este señor es ceguero, ¿tú te consideras ceguero Nintendo o a ti te gustan los juegos y no te vas a mojar aquí un pelo? Yo en este caso me voy a decir que en este caso soy promiscuo. ¡No! Bueno, esa es una gran respuesta a una pregunta puntiabuda, cuidado ahí, ¿eh? Sí, en este caso he de decir que por ejemplo igual que te comentaba que mis inicios son de, bueno, mis inicios digamos lo que me engancharon más. Tuve una previa, ¿no? La previa Pong porque soy más viejo ¿no? que... Sí, somos de la quinta el sordo tú y yo, sí. Totalmente. Tiene pinta. Y nada, pues sí, sí me enganché más con Amstrad, pero ahora por ejemplo pues compro de MSX un montón, de Comodores y Puedo, de cosas así y lo mismo con las consolas, o sea, es decir, me gustan algunas más que otras, pero más por motivos de coleccionismo sentimentales por lo que me ha costado encontrarlas o por lo que me ha costado tal que realmente por tener una preferencia por algún, entonces creo que lo importante son los juegos y la plataforma es solo una excusa para acceder a ellos, entonces es cierto que algunas conversiones están mejor en un sistema que en otro, pero al final se elegían todos, igual, ¿no? Sí, Bueno, JKCelo, perdón, hola chicos que lleva con nosotros 23 meses, aquí también la gente es más vieja que la quinta el sordo, la gente que viene aquí al canal lleva una emoción de tiempo con nosotros y yo que... Y yo que me alegro, bendito sean. Fíjate que, hombre, lo de ese guero en Nintendo y tal es muchas veces para nosotros más que una guerra, ¿no? Es una forma de hablar aunque al final siempre hay piques, pero me has comentado algo bastante interesante que es cuando hablas de lo que sería ese artículo de ese o ese cartucho, ese último cartucho, esa última consola que son cosas que quieres tener en tu colección. ¿Cuándo? Porque mucha gente como yo nos hemos deshecho y nos quedan cuatro mierdas ahí en la luz de allí de Puticlub, nos hemos deshecho en nuestras colecciones, pero ¿cuándo eres consciente de que dices, hostia tío, yo he disfrutado o no de según qué sistema y quiero tenerlo aquí detrás también como yo en mi estantería, quiero tenerlo físicamente? ¿Cuándo empiezas a plantar de decir, voy a coleccionar mi afición? No voy a decir retro, vamos a decir el videojuego clásico. Pues fíjate que como yo creo que tantos otros, yo tuve una infancia un poco difícil, un poco difícil y entonces cada pieza que tuve pues para mí era un tesoro. Entonces todo lo que tuve de niño lo tengo, o sea, es decir, lo fui conservando todo, todo. Y entré muy, me preguntaba si ahora seguero o nintendero, pues eso las entré muy tarde. Yo tuve mi CPC que me duró muchísimos años, o sea, tiré la vida muchísimo mientras muchísimo estaban con Amiga o con Nes o con otras máquinas ya, o Super Nes y otras máquinas potentes, yo llegué a Mega Drive con una Mega Drive de segunda mano y la verdad es que, bueno, pues fui conservando todo lo que tenía y cuando mis amigos iban cambiando de congada y tal, pues iban a ir y decían, pues tengo ahí un Commodore que vas a tirar, digo, pues vamos a tirar un Commodore, pero si eso es una maravilla, eso hay que, y la piola chata. Entonces era ir ahí recogiendo un poco de mis amigos y de cosas que me sigue pasando aún, o sea, encuentran alguna cosa por ahí y guardan, pues saben que lo valoro muchísimo y que lo cuido ahí como un tesoro. Es muy interesante esto que has comentado porque fíjate que la gente de Nuestra Quinta, que es un tema que hablé yo precisamente en el último programa, creo que le hemos dado mucho más valor que gente como mi hijo, que son gente, pues las nuevas generaciones son más de me compro igual que los adultos, bajo la filosofía cada uno se compra con su dinero lo que quiere, pues renuevo móvil cada año y tal, pero nosotros sí que es verdad que quizás por la tecnología del momento o por la capacidad o solvencia económica en este caso de nuestros padres un sistema nos tenía que durar años y cuando digo años es que un Spectrum me duraba ocho años, el amigo me tenía que durar siete y si me compraba una consola, pues como era una consola eso me tenía que durar para toda la vida. Entonces como que hemos tenido más cuidado en preservar de manera individual ese tipo de cacharros para conservarlos y decir no, yo esto que lo voy a tirar o cuando lo tira tu amigo decir anda, anda que va a tirar esto trae para que ya me lo quedo yo. Totalmente y me preguntaban que en alguna vez en alguna ocasión me han preguntado que hay detrás de una gran colección y yo digo un gran trauma un gran trauma porque esas cosas que te faltan de pequeño son las que quieres tener y las que quieres ver en las estanterías todo aquello que vistes en las revistas o en las tiendas y todo aquello que cuidas que para ti es un tesoro pues para eso era algo para dejar en el punto limpio entonces con el tiempo pasé como quien dice de chatarrero a coleccionista es decir un momento en el que empezó a apreciar un poco este tipo de cosas y en ese momento cambió el nombre que me de chatarrera a coleccionista pero prácticamente llevo acumulando toda la vida ¿crees que tenemos un síndrome no de acidiógenes pero de conservar chatarra por el simple hecho de ese factor nostalgio es decir esto está hecho por vos pero es que es mío es que no lo tuve en su día es que lo quiero tener aquí sí sí y de hecho bueno pues comentábamos antes del directo bueno de conservar coleccion pues he pasado por épocas difíciles y he conservado la coleccion pero si tuviera que desprenderme de ella porque no importa intentaría conservar aquello que me acompañó en la niñez o sea eso es lo que dejaría en cualquier caso es un poco agarrarte a esa nostalgia esos años que pudieran ser lo mismo difíciles pero por mi parte también me trae muy buenos recuerdos y y bueno pues es cierto que la nostalgia primaría en ese caso en lo que en lo que me gustaría mantener fíjate que estamos viendo fotos traídas directamente de instagram luego dejaré ahí el enlace por si alguien quiere seguir temas de 5.000 seguidores que tiene este señor en instagram como estamos viendo se ven muchos originales se ven muchos cacharritos se ven muchos mandos y algunos de ellos tienen un claro síntoma del uso bien tuyo o bien de la persona a la que se lo a la que se lo has a la que se lo has adquirido y al final como te decía antes cuando te empiezas a dar cuenta cuando de que realmente dices tú dios tío igual igual tengo aquí ya demasiadas cosas bueno como toda la vida tiene altos y bajos ¿no? y bueno pues ha habido épocas difíciles pero también ha habido épocas buenas económicas en esas épocas buenas pues vas intentando comprar cosas que son más raras o más difíciles o tal y te empiezas a encontrar ostras ¿dónde meto esto? y sobre todo sobre todo en mi caso que más que videojuegos que también colecciono sobre todo colecciono consolas y las consolas con sus cajas ocupan un montón ocupan bastante y hago un momento en el que empiezas a ocupar más espacio que tu pareja y entonces empiezas a darte cuenta que te has pasado te has pasado ya necesito necesito un cuarto no para el niño sino para mí solo ¿no? para mi cosa exactamente fijaros que hablando de cacharro hay una cosa que me fascina y lo hemos hablado precisamente es que hacemos la entrevista siempre media hora antes pero bueno uno de los vídeos que tienes tú en tu canal ya lo tiene la gente de hecho en no sé si lo tienen en YouTube pero es el el que tienes hablando de de la de la PSP que es realmente fascinante sacas una cantidad de de modelos la PSP rosa no sé qué esto también a la hora de acceder a este tipo de a la hora de acceder a este tipo de de productos ¿en qué mercados tienes que moverte para que no te para que no te sangre en vivo tío? Pues hay que yo siempre digo que el coleccionismo es una una carrera de fondo ¿no? una maratón no 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 veo a la gente gastando mucho mucho y en poco tiempo yo creo que que ese tipo de coleccionismo te acaba frustrando un poco entonces hay que tener en cuenta que que llevo más años en esto que 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 la vuelo pachi exactamente y y entonces pues ya claro con el tiempo te juntas con una colección muy grande pero muchas de estas cosas han costado poquísimo porque entonces no no se querían y o estaban en liquidación pues había visto por ahí alguna pues algunas de las PSPs pues cuando 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 salieron las 3DS y todo eso pues salieron salieron tiradas de precio de liquidaciones recuerdo también las Game Boy Micro que siempre muchas en bazares que las tenían ahí y te las llevabas por 20 euros o por 20 y pico euros y claro ahora cuestan 800 euros y dicen joder tienes ahí una fortuna una fortuna ahora entonces era un trasto que no querían en ningún lado otras cosas sí otras cosas me ha costado mucho encontrarlas y buscar ediciones limitadas de cosas y empiezas ya en foros pero también utilizas mucho el trueque yo tengo esto que te interesa y bueno pues te lo cambio por algo que te interesa a ti y no interviene tanto tanto el dinero como la gente puede creer luego hablaremos si quiere para dar un poquito de visibilidad porque aquí también hay mucha gente en el chat que obviamente pues que coleccionan o que lleva mucho tiempo coleccionando pero yo me quedé picueto cuando alguien como Cristian de Gameback un saludo y un beso para Cristian de Gameback que lo tenemos ahí atento seguro o sea yo creo que a nivel y lo hemos estado hablando antes a nivel de edición de investigación del mimo que le pone a todos y cada uno de sus vídeos editados como los edita la cantidad de brutos que tiene que tener de localizaciones y tal como el bueno de Cristian os conocéis porque cuando te dice que estás preparando ese pedazo de capítulo o pedazo de documental pues yo lo llamo documental de Megadrive que son tres horas tío tres horas muy disfrutables al final habláis y porque tenías cosas que a él le interesaban ¿no? claro cuéntanos un poquito cómo fue aquella aventura porque realmente insisto él no se va a poner hoy a sacar cosas de su colección podría pero ¿cómo es ese acercamiento y qué exactamente te pide Cristian que él no podía dar con él? pues por ejemplo para Megadrive recuerdo aparte de las Megadrive habituales ¿no? japonesa o la española o alguna coreana y tal recuerdo algunas piezas pues la la Mega CD la Wonder Mega una CDX pues este tipo de consolas híbridos tengo por ahí un Amstrad un Amstrad PC que es Megadrive y Amstrad tengo un IBM Tera Drive y entonces pues para eso pues le fui sacando fotos o algún vídeo o tal de las piezas de la colección y bueno pues hay piezas que son bastante raras de ver por ejemplo el Mega PC pues es muy raro de ver o el IBM Tera Drive es muy raro de ver y y esas cosas pues pues si tenía un poco imágenes originales a una solución para no por ahí de internet luego es cierto que yo no tenía mucha experiencia entonces lo ando y y su tal y cualquier cosa sacaba oro Cristian es genial es increíble como trabaja y y como se lo curra y y y y la verdad es que el que es súper perfeccionista pues pues bueno pues iba diciendo oye pues mira pues esto no me sirve pues es total esto si me lo puedes grabar otra vez tal y y y genial porque 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 vamos fue un pedazo de placer colaborar y que encima me pusiera ahí en los créditos en los créditos me hice nada más que cuatro imágenes y él se curró el señor de los anillos tremendo es brutal fíjate que también una de las cosas que diferencia en este caso tu canal del mío o la orientación que tienes que yo quizás tiro más para los ordenadores de 8 bits si tú estás más enfocado a a las consolas son evidentemente dos targets completa completamente distinto y que en cierto modo yo a lo mejor como tenía ordenador amiga y tal pues sí he tenido mis consolas y tal pero lo mismo no le he sacado el partido no he indagado tanto como indagas tú tenemos el software español y el internacional a nivel de 8 bits ordenadores reventados salvo casos como Chema que sigue indagando y sacando petróleo pero a la hora de gente inquieta como tú y como Cristian a qué fuentes podemos recurrir o a qué fuentes en este caso recurres tú precisamente para aprender para saber más pues es complicado hay que hay que rascar mucho para conocer consolas raras porque cuando cuando me hice un poco con todas las las top todos esos primeros checks que haces de quiero tener esto esto y esto luego ya dices y qué es lo siguiente a dónde voy entonces empiezas a sacar y la verdad es que siempre sigues descubriendo siempre sigues descubriendo cosas evidentemente pues en en canales de aquí miro mucho pues pues vas navegando por internet vas buscando y vas haciendo búsquedas cada vez más más raras o más rascianas y tal pues me dio por investigar pues eso pues en la Unión Soviética supongo que tendría y esto es como a qué jugarían y empecé a hacerme con maquinitas Game & Watch de electrónica que eran que son máquinas no llegaban a Nintendo y bueno pues en Bielorrusia había una empresa que se llamaba Electrónica y empezaba a hacer bueno pues para la Unión Soviética máquinas Game & Watch y máquinas Pong y bueno pues me hice con ellas y luego y luego salieron los clones de la NES y de y de la Master System que los hacía una empresa rusa que se llamaba Dendy que que bueno pues aparte de los clones típicos de Spectrum que quizás son más conocidos todos esos clones de Spectrum de la URSS pues pues luego con Dendy pues empezó a distribuir juegos que pirateaba y entonces empecé a seguir canales rusos que hablaban de videojuegos y usabas ahí el traductor como podías ahí y y luego pues pues me pasó lo mismo con los árabes y resulta que que hay MSX árabes que una una empresa que se llamaba Al Alamía que que estaba en Emiratos Árabes y empezó a distribuir pues por toda Arabia por Egipto y tal y entonces me hice con unos MSX árabes resulta que uno de esos MSX árabes es un es un mitad Mega Drive mitad MSX la Alamía 660 tiene tiene Mega Drive es como el Mega PC pero en MSX entonces puedes poner el cartucho de MSX o de Mega Drive y o un Atari un Atari 65XL que es que salió también comercializado y lo tengo también por 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 los diferentes países y y empiezas a rascar por país a ver que a ver que encuentras y y así pues he ido juntando cosas raras no sé si tendrás a mano alguna cosa rara porque la gente en el chat te está flipando pero bueno como viene mañana y sé que tú seguramente aunque eres consolero alguna partida le vas a echar el exótical nos preguntaba el bueno de Rolando por cierto saludos para Macarra para Pepi Elsa para Exorcista en fin ya saben Carlos Peregrín en fin ya saben pero preguntaba el bueno de Rolando que por curiosidad que es lo más caro o raro de tu colección si quieres o puedes contestar raro o caro tú puedes tirar por donde quieras vamos a ver raro puedo enseñar porque lo tengo por aquí relativamente a mano para mí sería un flipe si me das un segundo te enseño quizás lo que puede ser lo más raro que además yo te voy a enseñar ahora no he enseñado en ningún lado sería primicia absoluta oh exclujiva exclujiva de esa vale vale esperamos esperamos lo digo porque yo ahora cuando tú vengas yo supongo que tú tendrás el canal pinchado en mi cámara te lo voy a mandar te lo voy a mandar por Whatsapp vale mándamelo por Whatsapp te lo voy a mandar por Whatsapp para que le eche un vistazo porque los muchachos ya lo han visto que son las fotos de lo que yo llamo las family moruner que son sí las family moruner que son las family computer que vendían aquí en Marruecos y son totalmente son totalmente moruners vale te lo voy a mandar para que le de un vistazo no tengo o sea que si me consigues una ya lo hablamos ahí sí 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 ya lo venga pues esperamos a que venga y mientras voy a saludar al autor personal pues tenemos a Pepe el saí tenemos a Pablo tenemos a Macarra Sorcista Bendiciones ya lo saben Chema no te preocupes que como es de Astran pues seguramente él me ha dado permiso para darle después su Whatsapp y entraréis en contacto así que seguramente tú en este aspecto esas máquinas de las que estaba hablando vamos a sacarle muchísimo más partido del que del que le vaya a sacar yo yo le voy a mandar la family moruner para que la vea sí la moruner es esta por si alguien no la ha visto la moruner es esta esto podría ser podría ser lo más caro de la colección porque tiene un poco mezcla no es retro y es raro o sea es decir esto que te voy a enseñar es un es un Xbox 360 que ya para mucha gente es retro sí eterno debate en un directito hasta donde es retro y hasta donde no ¿verdad? efectivamente para mí es de antes de ayer y es como Matrix dices no Matrix es del milenio pasado Matrix rechazo pero en 1999 para mí para mí es cine moderno y para otros es cine clásico ya digo es una Xbox 360 de la película Robin Hood hostia de Russell Crowe ahí cuidado con se hizo para una rifa benéfica con Russell Crowe y firmada por Russell Crowe y solo hay una ¿solo hay una? solo hay una en el mundo sí pues nada Rolando si lo quería blanco en botella y lo tiene tío fuerte no fuerte no tremendo el aplauso porque si solo hay una ¿cómo la consigues? no te voy a preguntar precio porque ya sabes que yo esas mierdas paso pero ¿cómo la consigues? porque primero yo lo que me acabas de enseñar no tenía ni putidad ni que existía eso es lo primero ¿cómo llegas a eso tío? es raro o sea ¿cómo llegas a esto? pues esta concretamente ha sido por una cuestión de amistad o sea es decir el coleccionista que la tenía yo soy coleccionista y tengo una colección bastante decente de Xbox vamos tengo una colección bastante decente de consolas raras que se hicieron promocionales o sea sabéis que hay consolas promocionales que se hacen pues para una película o para un juego o lo que sea y y se y se lanzan y se sortean generalmente consolas no se no se compran entonces generalmente en un sorteo en redes sociales o en cosas de estas y y bueno pues esta la tenía otro coleccionista que que lleva muchísimos muchísimos años que nos conocemos es italiano es un amigo es Fabio le le mando un abrazo desde aquí y y él ha decidido vender su colección por cosas de la vida y esta pues dijo tú la tienes que tener tú es decir es una cosa o sea que tenía una amistad con él decidió y le llegó ese momento de oye pues tengo que empezar a deshacerme de cosas por equis motivo y te la he traído hostia pues tremendo tío más cosillas te has traído más cosillas por aquí atrás tengo algunas cosas yo que sé desde kits de prensa a cosas más normales los kits de prensa es súper interesante porque yo pensaba que esos kits de prensa que lo hablamos el día que estuvo aquí el Tito Bruno un saludo también para Tito Bruno y para José Luis y para el resto el día que estuve hablando con José Luis los propios redactores cuando hacían cuando hacían o cetáceos cuando hacían lo que tenían que hacer como que se guardaban bajo llave y mucha gente decía ahí me la quiero llevar a la casa este fin de semana y no entonces claro de algún lado en algún momento eso ha salido y ha caído en manos tuyas o manos de otra persona si efectivamente hubo una época en la que los kits de prensa pues yo que sé pues lo sacarían los palillos pues de hacerse un blog o de lo que sea y los sacaban muy bajo de precio y los ponían en internet ahora se cotizan como oro pero hubo un momento en el que la verdad es que eran bastante económicos y tengo por aquí pues me dio por seleccionar por ejemplo promos de PSP que enseñaba en ese directo de PSP que todavía no he colgado en YouTube lo tengo que hacer tengo que subir y por ejemplo las promos pequeñitas pues se pueden seguir encontrando 5 o 6 euros la gente no las quiere no las conoce cuidado que a partir de hoy abres un precedente efectivamente pero siempre se habla un poco de lo caro que es el retro yo creo que es más la moda o sea lo caro es la moda luego hablaremos largo y tendido de eso pero tú crees que basta que algo esté en boca de todos o que esté de moda un IP que se reactiva es un personaje que sale a la palestra como yo que sé como Wario que está ahí metiendo un cajón como los muñecos de Marikami a su muñeco y de repente sale a la palestra y dices tú para un Wario que me costaba como dices tú antes 6-8 euros para The Game Boy ahora ve quién lo pilla claro por ejemplo en Playstation recuerdo hubo una saga que en el entonces le pegaban bastante y que aquí pasó un poco un poco sin pera ni gloria que fue la de Twisted Metal y Twisted Metal los puedes encontrar ahora súper baratos pues ojo que viene una serie de Twisted Metal y seguro que se dispara y de repente lo vemos a 700 euros el Twisted Metal a 20 o 30 simplemente por iban una IP hacen lo que dice una serie un juego nuevo un tal no sepunto y de repente se dispara el precio y luego pasa la moda y recuerdo que salió la reedición de Toki en Switch y los Toki se dispararon y ahora vuelve esta Amstrad o de Atari Lynx o de tal no se cuanto los compras los sigues comprando un precio razonable para lo que es el retro o sea tú crees que la moda como lo has definido muy bien por ejemplo cuando llega un Toki o llega el Twisted Metal y tal tiene un pico y luego vuelve a Valle o eso ya durante mucho tiempo se queda alto para ver si pica algún incauto el problema está en las grandes franquicias eso no claro es decir Pokémon Zelda tal no se que eso siempre picando picando alto está siempre sacando nuevo material está captando nuevo público entonces se va acumulando los nuevos coleccionistas a los antiguos del COVID a esta parte se ha disparado el número de coleccionistas que además con mucha ansia o sea es decir con ganas de tener lo mismo que gente que lleva 30 coleccionando y claro pues eso solo puedes a de gastar mucho y eso te puede generar frustración o muy rápido ¿tú crees que el factor COVID de la gente no tener dinero bueno no tener dinero que gastar no voy a decir eso pero no poder salir a gastar y tal ha hecho que de repente la gente como nosotros ya gente adulta gente con trabajo y tal con un poder adquisitivo X haya dicho ¿ahora cuándo? Sí los precios se dispararon ahí o sea es decir si antes nos parecían altos desde el COVID cualquier cualquier intento de acercarse a cualquier cosa de Super o de NES o tal o sea se ha disparado a un una locura es decir y dice joder pues es que y cosas que que tengo ahora que serían absolutamente imposible comprar y dice joder es que tienes ahí cosas que valen un Fortunon ahora no sé si lo valdrán mañana que no lo sé pero claro mi piso también puede valer un Fortunon pero es que vivo en él lo necesito para vivir para vivir dentro exacto la colección no la necesito para vivir pero ha sido mi forma de vida de toda la vida entonces claro si puedo evitar venderla pues o sea no la tengo por un valor económico tengo por un valor de de toque de diógenes o de como que la nostalgia ¿no? que muchas veces es un arma doble filo ¿no? sí en este en este aspecto pues curioso porque yo ya te digo yo no no frecuento este tipo de mercado de segunda mano ni tampoco tengo tanto apego sí tengo apego pero que tampoco es una cosa que me llama la atención pero yo tenía esa sospecha ¿no? de que el COVID sirvió para que la gente en casa sin poder salir a gastar dijera para me lo voy a gastar en esto que me lo traen a la casa claro aparte hay mucho mucho contenido de 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 compraventa de contenido de de coleccionismo donde te te dicen un poco también claro cuáles son las las joyas que que hay en todos los sistemas hay mucho vídeo de youtube de los top 10 de NES top 10 de super NES top 10 ahí están los que ganan dinero ¿no? los que hacen esos vídeos exactamente los de las las joyas ocultas y las joyas ocultas te sacan ahí michelin equipa de serie la mitad de las marcas alguien que lleve toda la vida pues pues un gunstar heroes o un megamind no son muy ocultos y y y bueno pues es cierto que claro pues la gente se alimenta un poco la gente que entra se alimenta un poco de esos de esos vídeos y es un poco lo que nos pudo pasar a todos en los inicios pero claro o sea en los inicios yo fui haciendo los check de lo que conocía de las revistas de los micromanía de de las hobby consolas y todas esas consolas que queríamos tener pues la te ponían ahí eh la generación ahí te ponían consolas así más más top o te sacaban un artículo de neogeo y decías yo quiero una neogeo o sacaban de la 3DO o de Japón ¿no? y empiezas a querer esas cosas y cuando ya haces los check de lo de lo más top pues pues empiezas a investigar por tu cuenta yo creo que lo que le falta a la gente es eso es investigar un poco y y y si consumas el contenido al final el consumir los dos de de todos esos streamers que están muy bien y por el final nosotros también y contamos un poco las cosas contamos nuestros gustos claro pero sí sí dime dime pero tienes que investigar un poco si no quieres si no quieres quedarte la superficie y pelearte con 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 la gran bancada de peces claro pero lo hablamos antes mientras que te dejo que saques tu segunda o lo siguiente que vayas a sacar te comentábamos antes que la gente que indaga o la gente que hace 8 bits más allá de de Dynamics más allá de todas estas mierdas que ya están muy vistas obviamente pero que gusta a la gente al final cuando te embarcas en sacar como sacaste tú de la PSP verdaderas joyas de kit de prensa de modelos extraños y tal al final dices tú lo que tiene este señor ahí y después no es como si a la gente no le interesara porque tu canal no se ve como a nosotros nos gustaría sí efectivamente o sea realmente si ganamos audiencia pues entiendo que lo mismo estos sistemas se volverán también caros y nuestros gustos caros yo por ejemplo veo mucho canal de Ipsil que es un Instagram y que es una colección de Nes impresionante casi el full set de Nes en perfecto estado y claro si yo quisiera el full set de Nes pues tendría que vender todo el resto de mi colección para conseguir eso o tendría que vender la casa e irme de alquiler prefiero pagar la hipoteca y no tener sus juegos de Nes aún así me encanta ver la colección de Nes y me encanta ver otros coleccionistas que tienen otras cosas impresionantes pero creo que nuestras colecciones también nos definen sí creo que totalmente cierto que lleva nuestro camino en el videojuego y nuestra personalidad si yo colecciono lo que veo en un canal de un streamer no es mi pasión del streamer ¿tú crees que las recomendaciones de un streamer no vamos a nombrar nadie obviamente porque ya sabes que nosotros vivimos de esa mierda pero ¿tú crees que esos streamers lo mismo que el indie que comentábamos antes busca un poquito de difusión en estos canales nuestros ¿tú crees que esas personas hay personas que se dejan influenciar por lo que te dice un streamer famoso con múltiples viewers que dice no cuidado porque esto comprarlo ahora porque si no después es difícil no influenciarse porque no si yo veo el canal de vida extra retro y veo le veo jugando al western house pues yo me compro el cartucho del western house para msx y me compro ahí que viene con su crucecita y viene su tal y lo mismo no lo hubiera conocido de otro modo pero claro como le veo a él jugando a esto te veo a ti jugando a los amores de Brunilla pues me compro los amores y lo tengo por aquí pues estas cosas lógicamente si sigues a ciertos streamers pues acabas comprándote estas edicioncitas y estas cosas porque las quieres tener porque te parece una obra de arte o una oda de amor al retro y alguien se ha dedicado ahí su tiempo libre a cobrarse un juego que van a jugar una minoría y que van a comprar prácticamente cuatro gatos y pues no le gana dinero esto le gana cuatro perras y le ha dedicado una barbaridad o sea que esto lo hace más por amor al arte que otra cosa y bueno pues por supuesto si un Epic Fran saca un metal tal pues con un metal hará mucho pero luego saca Pampas y Selene y hace un juego para MSX que va a comprar poquísima gente y lo hace por amor al arte porque tiene un gran mercado internacional y le dedica al MSX a estar vivo pues yo creo que esas cosas hay que apoyarlas lógicamente las ves en un streaming y las compras es difícil es difícil no tener y lo compras entonces si yo veo en streamer y habla y habla de algo que de repente me gusta es normal que quiera conectar con ello claro si lo que recomienda y me gusta en lugar de costar no sé 50 euros o 40 euros cuesta 2000 pues ostras lo mismo me lo pienso y me pongo a investigar un poco más pero si esa persona que le ve tiene ese perfil socioeconómico en el que se lo puede permitir pues me parece fenomenal es decir que cada uno hace con su dinero lo que lo que me viene bien que para eso se lo ha ganado fíjate que hablando de investigar nos ha hablado de cómodas con electrónica con esas gain and watch rusas Chema hablaba ahí en el chat de las ucranianas y tal pero dentro de esta labor de investigación tío hay más más sitios más países donde porque claro el mundo árabe por tener tiene hasta cartuchito de MSX pero hay más hay más historias más entrevistas y sobre todo cosas que desconocemos en otros países y que por no sentarnos y dedicarles media hora a buscar en canales también de otros creadores en este caso creadores extranjeros se nos están escapando y gracias a canales como el tuyo nos podemos enterar de según que cosa yo creo que que sí que ahí o sea si te pones a mirar igual que estamos nosotros aquí pues hay pequeños streamers a lo largo del mundo contando ahí un poco su aventura y así pues vas descubriendo cosas y el contacto de otros streamers pequeños que también hacen esa misma labor como la que haces tú por ejemplo yo aquí pues eso te descubro un montón de videojuegos que siempre vas sacando vas contando muchísimo de todo el homebrew que va saliendo y todo el pasado y vas haciendo un montón de entrevistas un montón de gente pues que tal muchas veces te apoyas en otros streamers que vas conociendo y otras veces te toca remangarte y hacerte tú esa labor no hay mucho que pueda haber por ejemplo de países de Asia porque dice que ahí directamente mi contraductor no pillo absolutamente pero por ejemplo si cuando tuve mi primera Game Park que era consola coreana pues me empecé a interesar por las consolas coreanas la Game Park la conseguí aquí en Virgin cuando hizo la liquidación en España y me costó pues no lo sé todavía tiene por ahí el precio pero vamos era poquísimo las liquidaron por nada las Game Park o sea no las quería nadie nadie y empecé ahí a rascar el resto de consolas de Game Park y luego cuando cambió a Game Park Holdings y seguí esas consolas y me interesé por las coreanas y acabé consiguiendo pues la la NES coreana la coreana la Moruner que te he mandado todavía no la tiene esa ya la hablé la Moruner que me has mandado esa no la tengo o sea eso efectivamente esa me falta luego le enseñaré tengo por ahí a Respegui su muñeco también tengo a Lactom a Darkum a Stun26 pues buenas noches Simmer buenas noches bienvenido volviendo un poquito a lo que eran los kits de prensa que dentro de los kits de prensa sí ahora me enseñas dentro de los kits de prensa que has logrado incluir en tu colección porque por ejemplo el primero que salió de la no sé si era de la PSX o PS1 no sé exactamente cómo decirlo si PSX o PS1 había algunas ISOs que realmente todavía no estaban preservadas hay interés por preservar esos discos con esas demos y esas visuales que te traían este tipo de consolas cuando salían al mercado en esos kits de prensa porque hay muchas cosas que no están preservadas tú lo sabes mejor que yo pues buena pregunta efectivamente hay muchas cosas que no están preservadas la mayor parte de estos kits modernos por ejemplo este que he pillado de PS4 aquí que lo voy a abrir de Tomb Raider que es bueno pues del reboot de Tomb Raider y lleva aquí como un piolet una liternita guapo guapo eso de Tomb Raider y bueno pues aquí con su cajita en plan bueno pues maya azteca bueno pues estos estos bits de prensa y tal la mayor parte ahora pues son el juego completo pero por ejemplo en Playstation 1 y en PSP hay muchos que son previas o sea que no es el juego no es el juego definitivo no 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 el disco creo que es que si está el disco que traía la demo del Crash Bandicoot y te traían no sé si un circuito del Wipeout y algo de eso que cuando yo me compré la Play traía eso pero esos kits anteriores a eso muchos de ellos no están preservados no sé si es porque no hay interés por parte del coleccionista de que eso no suceda para que no circule o porque realmente a lo mejor yo supongo que todo lo que sea preservar tiene que ser interesante es decir aunque no sea un juego completo simplemente a ver que traía esa ISO a ver que traía tal tiene que tener algún interés tío a mí en mi caso no tengo el tiempo de volcar las ISO y de todo esto pero vamos si alguien me dice oye esta que tienes no está volcada pues eh sale un vistazo pues me pongo y lo volcaba sin problemas o sea es decir que guardo precintados pero juegos definitivos no si esos venían pues sueltas venía en una fundita en un al principio venían simplemente tengo por ahí un montón de ellas incluso de Japón y tal y eso venían en fundita de plástico ultra finita y en disco y en disco negro o en disco plateado y ponía y ponía pre-release y poco más eeeh eeeh así eeeh me hice en su momento con kits de rollo también eeeh esto para hacerme con kits de desarrollo escribía estudios que cerraron eeeh y les dije oye que vais a hacer con las consolas de desarrollo y algunos ahí te veo atento cuando va a cerrar un estudio y tal a ver oye que vais a tirar a la basura estoy aquí ya no cuela porque ahora ya están muy caros ahora los venden pero así me hice con varios kits de desarrollo a precio del porte o sea joder tío precio del porte o sea regalado regalado directamente si lo iban a tirar a un punto limpio y tal y pues así me hice con un kit de desarrollo de PSP que tengo en la torre con un kit de desarrollo de Xbox de Play 2 también y bueno pues algunos así preguntando que vais a hacer con esto y en algunos no te respondían y en otros te dijeron pues esto va para la basura y y y y en algunos pues por ejemplo me hice con se nos ha ido otra vez tu cámara ¿se ha ido? sí espera que está hoy la cámara rebelde mira a ver si lo puedes reanudar o si puedes pasarme enlace nuevo porque hoy no sabemos qué está pasando bueno mientras tanto fíjate que tenemos comentarios bueno saludar a Marcos Martín el Simber que él dice que también es coleccionista y lo sabemos Marcos Martín menudo Simber el Simber primigenio es bueno de Marcos Martín pero mira que interesante que nos comenta Biohazard Collector ya está la cámara algunos kit de prensa son bastante mejores que las ediciones coleccionistas del propio juego sí 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 por ejemplo pues esperad que se os saco un kit de coleccionista por aquí de PSP que los tengo del otro día del directo a mano más o menos yo te hablo es el último directo que ha hecho capaz que todavía tiene cosillas por ahí las tengo por aquí efectivamente que luego recoger te cuesta los directores yo tengo ahí tres mierdas pero yo tengo ahí tres mierdas muchas veces no las saco porque digo con lo bien puesto que lo tengo todo o sea todo lo poco que tengo con lo bien puesto que lo tengo verdad luego es un es un horror es un horror sacar otras cosas rolling pincha que está de acuerdo y dice hombre Héctor Pector muy buenas noches bienvenido dice Marcos Martín tiene una buena colección musical sin duda bueno Marcos Martín es músico pues evidentemente tiene que tener una saco alguno que no saque en el directo pues por falta de tiempo seguro seguro que por falta de tiempo porque luego te pones te enrollas y llenas las horas más rápido de lo que uno piensa y por ejemplo saqué este del SOCOM Navy SEAL que fue uno de los primeros juegos multijugador online que sacó Playstation cuando empezó con la Playstation 2 y entonces sacó el kit de prensa donde venía el juego de de Play 2 y PSP y bueno pues esto venía que bonito viene ahí como instrucciones como de supervivencia y tal del equipo y te cuenta cómo jugar online y cómo y cómo es imperpeable y tal pues esto que no se fuera para uso militar fíjate que hablando de jugar online en el directo de PSP también comentabas cuando te comprabas aquel accesorio para la PS2 para jugar online y que la PSP se usaba como mando de la PS3 que eso igual no lo sabe mucha gente igual que la Game Boy Advance lo podía con la GameCube exacto pues la PSP se podía utilizar como mando de la Play 3 incluso se podía usar para jugar juegos de la Play 3 en remoto y que flipes tío con el location free un aparato que sacaré en el especial 2 de PSP lo veréis es un cacharro que sacó en su momento Sony que hace lo que va a hacer ahora el mandito este de Playstation 5 que es el juego remoto de la Play 5 pues eso lo hacía la PSP siendo una cosa completa que bueno es decir este es de Tekken por ejemplo y este es uno de los que decías de preproducción no sé si se ve si lo que comentaba Biohazard por ahí si se ve se voló un poquito más se voló un poquito más ahí 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 está y es un disco de preproducción oye también nos hemos sacado el tema de que claro ahora todo es digital ahora comprarte una edición coleccionista es para esos muñecos pero te merece la pena hoy día porque eres amante de Xbox ya lo hemos visto con esa edición de Russell Crowe compras cosas físicas actuales o te lo piensas incluso más que comprar un videojuego clásico tío vamos a ver compro cosas actuales pero no 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 pre-reservo nada es decir el FOMO este famoso el el de que me que me pierdo tal cosa o tal pues me lo pierdo me lo pierdo o sea decir no tengo o sea tú como yo comprar de salida como que no no entonces comprar de salida entiendo que es para el que quiere jugar y lo quiere pagar y luego hay hay un montón de ediciones coleccionistas de de no sé qué que que salen súper limitadas y digo compro compro si no lo compro pues pues no estará que lo te o sea es decir que que no no compro no te va la vida en ello no me va la vida en ello porque como digo al final es una carrera de fondo y y he llegado a tener cosas que no pensaba en la vida que iba a tener y que desconocía y que luego he ido conociendo entonces eh si tiene que estar en mi camino estará en mi camino en algún momento no tiene que estar pues pues no tiene que estar eh no no me va la vida en comprar algo nuevo si me me gusta comprar cosas pero pero no me no no me va la vida en ello hay juegos de salida eh pues el Blasphemous ¿no? dos que que pues me encantó y es un estudio español y tal no sé cuánto cuesta treinta y pico euros es una cosa más asequible es normal encantadísimo oye dentro de lo que es toda tu colección de videojuegos ya sea de 8, 16 bits en adelante eh ha habido algún juego que de esos que decías tú eh no ya los que he tenido y quiero seguir teniendo que obviamente ya has comentado que lo has conservado con el tiempo que no has querido deshacer de ello mis dieces pero eh decir hostia este juego yo no lo tuve en su momento lo quiero tener ahora te has comprado la edición física eh en ese momento eh más allá del precio te ha llamado algo la atención de decir ostras tío no me diga que esto venía dentro de la caja o sea ha habido alguna caja que has abierto y has dicho oh my god pues eh ahora mismo no recuerdo ningún caso o sea es decir porque te vas encontrando cosas y dices eh ostras pero la mía no tiene esta este panfleto o no tiene unos cuenta que en la época sobre todo de 8 y 16 bits pues eh metían un montón de un poco la promoción personalizada y entonces no sabes exactamente lo que te iba a venir si metían tal lanzamiento pues metían unos flyers a mano y lo cerraban y marchando y te encuentras 500 variantes de 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 porque uno lleva el flyer de este otro lleva de este otro ya no sabes si es un Frankenstein que lo ha metido que lo han ensamblado metiendo cosas de distintas ediciones ¿no? entonces eh si hay coleccionistas que son súper expertos en en eso pues por ejemplo hablábamos antes de Elon Musk es súper experto y te puedes consultar cualquier cosa y de repente te presenta un juego que era una ley el rey es españolizado con pegatinas y aparece uno de y y nos sacan el canal pero pero es cierto que eran épocas donde donde se hacía muchísimo trabajo manual y donde evidentemente pues no en el videojuego se sigue sin pensar piensan en el gran mercado o sea las ediciones coleccionistas son para gran mercado también o sea sacan dos mil unidades de no sé qué pero lo sacan lo mismo en cada país y hay treinta mil unidades eh bueno pues eh si está bien tener las ediciones coleccionistas robas y costuras a lo que me gusta tengo por aquí mucho edición coleccionista ap o también de cosas veo por ahí el Valkyrie Profile de Playstation las de eh eh Xenogears de de Playstation eh de 2 y 3 y de esas si tienes cosas que tienes cosas de ediciones limitadas pero que al final eh hay tanto hay tanto material que que es imposible hacerte con todo si es absolutamente inviable inviable con lo cual tener miedo porque se te agoteó una cosa cuando cuando hay material para 200 vidas no tiene mucho sentido eh ahora que dices que llegará un momento en que se acabará eh tú crees que dejará eh independientemente de que sea caro no lo siguiente eh tú crees que llegará el momento que según de qué historias deje de haber unidades circulando en el mercado de segunda mano es decir llegará el momento que la gente eh yo lo veo desde este punto de vista y pido también un saludo para Edigurro la opinión del canal ¿no? de la gente que está en el chat es que la veo muy atenta eh yo tengo la impresión de que al igual que esa edición de Russell Crowe eh o muchos de los muchos elementos de tu colección eh llegará una gente como tú que digan bueno salvo salvo hecatombe eh esto es mío y es para mí ¿no? ¿tú crees que todos los artículos que hay en circulación acabarán cayendo en manos de gente como tú que dice mira yo he comprado esto y lo quiero para mí y llegará un momento en que no haya X artículo circulando que sea ya un verdadero rare de los cojones? vamos a ver creo que el videojuego no va a menos o sea es decir es un está súper implantado la sociedad y y los niños ya nacen con el videojuego con lo cual eh en algún momento de la vida les puede dar por coleccionar y con que sea un porcentaje pequeñísimo de gente la que colecciona ya son muchísimos coleccionistas a nivel mundial con lo cual el material no va a más es lo que se hizo entonces para NES para Super NES o para Mega Drive o para Master System no va a más o sea eso viene a desaparecer o bien porque se pierde las unidades o porque fallece un coleccionista y la familia no lo vale y se lo lleva a la casa de empeño efectivamente se lo lleva a la casa de empeños o pues todavía hay suerte o sea si lo llevan a la casa de empeños se acaba en el punto limpio ahora ahora hay muchos que ya empiezan a saber y decir joder pues hay cosas que valen en un dinero pues al mismo lo llevan toda la casa de empeños aunque solo cosas no sé y bueno peor de los de los casos pues podemos ver cosas como como el terreno o como la guerra de Ucrania y puede pasar a todos o sea tú crees que esas esos acontecimientos geopolíticos pueden llegar a influir a que la gente ponga en circulación según qué cosas para quitársela de en medio o simplemente para decir como no voy a decir como si fuera un Picasso para decir hostia tío que me va a caer un zurullaco desde un dron y me van a joder la marrana me lo voy a quitar encima y me voy a sacar unas perras ojo esto que estamos diciendo a lo mejor una sinverada pero hay mucha gente que está diciendo ahora está en pico pues estoy haciendo caja eso no quiere decir que no siga subiendo pero quiere decir que ya se han sacado ya se sacan un pico hay muchos coleccionistas que están vendiendo ahora que hay demanda y dicen pues oye mira si luego lo vuelvo a hacer fenomenal y si no pues ya coleccionaré pero eso tú lo defines como coleccionista pero podríamos hablar de que realmente de coleccionista tienen lo que tiene el valor del ítem que tienen entre manos no voy a decir especuladores porque cada uno hace con sus ítem lo que quiere pero crees que básicamente esos coleccionistas están para para ver cuál es el momento exacto SEO tal para decir me lo quito encima ahora porque este está hablando porque como decía Neo o nosotros anteriormente se ha vuelto a moda me lo quito encima ya a ver hay un poco de todo lógicamente pues habrá el que sea especulador que vea simplemente que hay dinero en el sector y que y que venga a hacer dinero eso pasa con el famosísimo caso de de Wata que tan tan nombre ha dado a la juegos pues pues estos fueron oportunistas que vinieron que venían de otro sector y dijeron oye aquí hay dinero vamos a hacerlo a ricos tengamos en cuenta que los jugadores de la de no sé cuánto que vemos tan espectaculares tienen veintipocos años muchos millones que se pasan la vida jugando a videojuegos y de repente le dicen esto va a ser los nuevos los nuevos picasos y le dicen pues venga pues aquí meto la realmente hablaríamos estaríamos hablando de gente que usa el retro como fondos de inversión literalmente hay gente pues como se hizo con los sellos y tuvimos aquí el caso famoso de Afinsa que usaban los sellos como medida de especulación porque decían los sellos valen mucho pero no todos los sellos claro o sea si hay videojuegos que serán muy raros y muy caros pero no todos los videojuegos son raros y no todos los videojuegos raros son caros y no todos los videojuegos caros son raros o sea es decir parece un trabalenguas pero Pokémon hay a patadas y sin embargo son caros y las hay a ultra patadas pero hay muchos coleccionistas de Pokémon hay el coleccionista de Pokémon con el coleccionista de videojuegos bueno Digurru que lleva con nosotros 11 meses el niño ya tiene 2 meses Digurru muchísimas gracias bueno Digurru por el por el por el follow oye aquí tú sabes y yo te lo agradezco que de vez en cuando pases por aquí y veas el homebrew de 8 y 16 bits pero yo tengo una carencia y es que realmente entiendo que para Super Nintendo y para Mega Drive y si me apuras pues para consolas como Dreamcast y tal también tiene que haber y haberlo ahí un movimiento de desarrolladores realmente más allá de que sea más complicado o use makers tenemos movimiento tío de gente que está creando para estas máquinas de 16 bits y a lo mejor tú si estás más al tanto de la calle de lo que lo puedo estar yo y hacen cosas oye hacen cosas guapas bien vía Kickstarter mecenazgo o porque ya ahí ya no hablamos de hacer un juego o sea ya una consola de 16 bits realizar un juego es otra historia ¿no? ¿crees que a lo mejor para gente como yo que hace este tipo de cosas me estoy perdiendo algo que no le muestro a los muchachos? Hay muchos homebrew de 16 bits y tengo por aquí cosas a ver por ejemplo a mí un segundo sí, sí solo faltaba supongo que lo conoceréis este es posible el de Neofish Studios que hicieron el Demons of Asteborg y esta es la edición coleccionista del Demons of Asteborg y para mí el demo ¿y eso es de? de Megadrive que es Megadrive una edición un nuevo juego bueno pues que es una especie de Metroidvania ¿no? con influencias de Ghost and Goblins y tal y Ghost and Ghost y bueno pues pues es un juegazo tremendo que ha salido que ha salido para Megadrive y que ahora va a salir en consola como Evercade que es una consola que está dando mucha bola al indie que sale ahora también él es Oceana Oceana sale en Evercade pues por ejemplo en Barcelona está el equipo este de dame un segundito que lo tengo por aquí de Cry Software que hizo este Metal Dragon joder que bonito tío un juego muy con mezcla de Metal Gear Solid y Merckx y unos cuantos clásicos de la época y y bueno pues es un juego de acción que vas con scroll vertical luego scroll lateral luego tienes un poquito de tracción mezcla un poco el Comandos el Merckx el el Metal Gear y un juego que está que está muy 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 bien y por aquí de un Kickstarter de un equipo francés pues tengo por ejemplo The Cursed Knight ¿no? Cursed Knight que es también también pues digamos un poco más Turrican ¿no? un poco más Run and Gun pero también plataformeo y paros bueno pues juegos que que muchos y por supuesto claro de los Mojón Twins o tal pues tengo también los los españoles que han ido saliendo pues pues tengo por aquí el U-Wall ¿no? que lo sacaron los Mojón Twins que los has tenido aquí muchas veces para Mega Drive o el Omami de 1965 Alternativo que digamos que disparó un poco la fiebre del Homebrew en Mega Drive tenemos que hallar a la gente preparando Coloco para Mega Drive que es lo que hay aquí al canal tío cuidado ahí y hay equipos como RGCD que es un equipo un equipo de juegos que están trabajando juegos para NES que están muy muy bien entonces hay cosas muy muy interesantes que se están haciendo para 8 y 16 bits de consolas y que están trabajando bastante bien incluso incluso bueno pues pues luego están los grandes famosos ¿no? como el Paprium y Watermelon y cosas que están sacando ahora el nuevo Paprium para de Kickstarter pero pero bueno quizás más allá de los famosos hay también una escena muy importante donde no todos salen a la venta porque también hay mucho que hacen digamos fan con 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 franquicias conocidas que no pueden vender pues por ejemplo estaban haciendo un remake de Riders para Mega Drive completo con 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 todos los niveles de arcade digamos haciendo haciendo lo que en su día no hizo no hizo Konami se están haciendo y estaban haciendo un port para Mega Drive del Symphony of the Night un caso Symphony of the Night y les está dando bastante bastante chulo y al final es gente como como el que hace un Mario para el Commodore 64 que dices tú bueno esto aquí de tapadillo porque nos lo chapan rápido efectivamente exactamente esto de tapadillo y sin sin publicarlo mucho porque ha habido algunos casos que han tenido que parar un port porque bueno se han hecho Fatal Fury para para Drive han hecho alguna demo como SNK pues ahora ha sido comprado por un fondo y van porque esto esto de aquí y se quedó en demo pero tú no crees que los grupos que realizan este tipo de movidas no crees tú que es como una vamos a decir una carta de presentación para decir mira esto no vamos a sacar un duro pero hacemos cosas guapas sí por ejemplo el Demons of Asteborg empezaron así este equipo francés y ahora han sacado otro juego que se llama Astebro que es más como les suele llamar roguelites estos más que los escenarios van cambiando de cada vez que inicias y todo esto y la cambia y ahora de repente pues se van a sacar sus juegos para Switch y los han sacado para Evercade que es la plataforma esta no sé si la conocéis la consolita esta portátil de cartuchos un poco de colección ¿tú ya le has echado el ojo a eso del Evercade? porque Carlos Peregrina habla mucho en su canal de Evercade y la verdad es que bueno sí, 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 sí llevo siguiéndolo desde el inicio y llevo coleccionando Evercade desde el inicio y tengo las diferentes consolas y diferentes versiones alguna edición limitada que han ido sacando comprando y tengo por aquí los últimos cartuchitos por aquí de Evercade los arcades estos de Tecnos y de tal estas cosas las voy teniendo por aquí que van sacando voy teniendo la colección más o menos al día y ahora que encima pues van van dando apoyo a a estudios españoles ¿no? como van en este último juego de Homebrew que sacan cartucho de microordenadores con el Sword of Yana y bueno pues estamos ahí todos los fans de Evercade me comenta Marco Martín que es que de vez en cuando se entrecorta el sonido no sé por qué es algo que vengo percibiendo todo el rato que ¿cuál es ese port del Nightmare de Konami para Mega Drive que no le ha dado tiempo de pillarlo? para Mega Drive vamos a ver tenía por aquí el Metal Dragon este ese será este vale Metal Dragon es de Kai Software y que además ahora están sacando otro otro juego de Mega Drive que tiene muy muy buena pinta ¿ese es el Kickstarter que también lo van a hacer para Comodora Amiga? no el que han hecho de Kickstarter es el el Metal Dragon no es el nuevo el nuevo que que están sacando que no recuerdo ahora mismo el nombre ahí me pillas el nuevo pero sé que sé que el nuevo es el que están haciendo para Amiga pues ese ese tiene una pinta una pinta que te caga una pinta excelente y el Sunset Riders es hasta la demo o sea podéis buscarlo en YouTube el Sunset Riders de Konami y está en YouTube y pues se puede descargar la demo puede jugar y el Symphony of the Night también y Street Fighter 2 también hay un Street Fighter 2 mejorado también que se puede jugar hay mucho mucho movimiento en el de Megadrive la verdad es que hay bastantes cosas de vez en cuando voy sacando noticias de estas también en el canal y Life of Mars efectivamente ese es el el más antiguo eso lo tengo también por ahí en Life of Mars este señor como veis tiene de todo tiene una colección envidiable así que te vamos a dar este fuerte aplauso porque madre mía madre mía no digas donde vive que cuidado ahí va a tener que poner un securata ahí a tope jefe de quinta soy a tope en casa del muchacho este aquí nada más bueno son son cosas un poco como digo que son para disfrutar y un poco de joven y bueno pues supongo que tiene todo como todo tiene su valor pero tampoco es un Picasso tampoco es un tampoco es un un buen camión y arreglado dice por ahí Macarra menudo 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 simbel dentro de lo que es este este homebrew para consolas de 16 bits ¿por qué crees que salen menos títulos? ¿por la complejidad de la programación que conllevan estas máquinas? ¿por qué al final la gente cuando realiza estos juegos quiere ver un quiere ver un rédito económico que nos saca o porque están otras cosas tío? ¿por qué crees que puede ser? pues es difícil es difícil pensar cuál es el el motivo para hombre yo entiendo que que mucho de todo esto de hacer estos videojuegos y tal es el reto personal de hacerlos luego la nostalgia que también la tendrá y posiblemente hacerse hacerse un nombre en el mercado intentar saltar a Steam intentar saltar a Switch intentar saltar a esas consolas que 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 luego pueden dar un salto económico o fama en el mercado o conseguir un puesto en un estudio en muchos casos pues simplemente por amor al arte ¿no? como la locomalito que vaya a todas las ferias y va haciendo tal y es un auténtico crack que luego ha tenido éxito con maldita Castilla o Superidora pero Superidora me lo compré en Steam cuando salió me costó 19 pavos me lo compré del tirón sin pensarlo sin pensarlo porque dices es que a este hombre hay que apoyarle porque es un un poco haciendo maldita pues pues lógico que luego tengan ese respaldo y lo bueno es que no han tenido éxito y ahora lo han dejado de hacer sino que han tenido éxito y lo han seguido haciendo y lo han seguido haciendo y de manera gratuita desde el maldita Castilla totalmente totalmente fíjate que también una cosa que suelo preguntar bastante es que dentro de la colección que tienes que no tienes que no puedas tener por una cuestión de precio porque realmente no hay unidades en el mercado o como se suele como decías antes que podía venir un día y dedicar un tutorial como comprar sin dejarte los cuartos o es que hay algo a lo que le tienes echa el ojo y dices nah esto tiene que bajar más yo no pago esto por este ítem muchos muchas cosas muchas cosas muchas cosas tengo porque hay mucho y hay muchas cosas que me gustaría tener una de las cosas que me encantaría tener es CPS Changer la consola que sacó Capcom que era básicamente para los arcades que era como unos cartuchos gigantes que eran los arcades originales que iban dentro de los arcades y esa consola pues ahora mismo puede costar 10.000 euros lo mismo entonces dices voy a pagar eso ni loco podría conseguirla lo mismo mediante un intercambio de piezas pues si la consigo así genial si no la consigo así pues me quedo o cuando baje y no lo quiera nadie pues por ejemplo me hice con una placa de Atomis Atomis Wave que tenía juegos como el Ready to Ram como el Fizz como King of Fighters como digamos que el Atomis Wave es una sucesora de la Naomi de Sega y me hice con una barra con unos pocos cartuchos y tuve suerte y ahora pues está disparada me hubiera gustado hacerme cola de Capcom y no pude y bueno pues si puedo hacerlo en algún momento pues me haré me haré con ella y si no pues pues se quedará en el chat de la gente la filosofía de no jugar a las cosas nuevas de salida tienes esa paciencia para no volverte loco cuando ves un ítem que lo quieres pero que no es el momento sí lo intento o sea es decir no me vuelvo loco por por ítems porque al final como digo tengo o sea estoy muy satisfecho con la colección que tengo llevo muchos años con ello si si me puedo hacer con un ítem nuevo pues me encanta pues me quedé sin el Western House por ejemplo y escribí al chico y le dije oye si te cancelan alguno o si vas a hacer más unidades me avisas y le cancelaron alguno y me avisó y me dije pues mira genial fenomenal pues me hice con él si me hubiera quedado sin él pues nada no pasa nada ya saldrá otro home view ya saldrá otro videojuego me quedé también sin el Xenoblade 3 la edición coleccionista que sacó Nintendo por 30 euros en la web que colapsó la web de Nintendo y todo eso ya no están en la petaron la petaron aquello ahora están en Wallapop a 200 pues no voy a comprarla a 200 si la vendieron a 30 si saca más Nintendo pues la tendré y si no pues no la tendré lo bueno es que tiene la referencia de los precios de cuando salen las cosas dice que no me venga a dar gato por libre que yo esto cuando salió yo sé lo que valía pero bueno de todas maneras insisto son objetos que hay X unidades y que tienen una pues lo que se suele decir una oferta y una demanda y que cada uno con su dinero haga lo que quiera porque muchas veces rajamos de que fulanito ha puesto tal ítem a tal precio hostia pero ha llegado alguien ni se la ha comprado entonces yo no creo que tenga culpa ni la persona que lo compra ni la persona que le ha puesto ese precio sino que han hecho una transacción comercial entre ambos y ya está hay mucha confusión también con eso de los precios porque hay gente que vende una cosa y pone 12.000 euros y la gente que vale 12.000 que lo venden por 12.000 euros que lo venda no quiere decir que se venda que valga exacto ni que valga ni que se venda puede poner anuncio por lo que le dé la gana claro pero otra cosa es que se venda eso y realmente no se venden tantos artículos si se venden algunos pero cuando se venden salen en todos los canales es decir que es más hay canales yo este mundo lo desconozco pero me está abriendo o sea hay canales que cuando se ha comprado o vendido algo se hacen eco sí sobre todo pues canales de coleccionista en Facebook y en no sé dónde y tal donde oye mira vendido tal cosa tal se ha visto y una puja y hay gente que se ofreca y tiene dinero y se mete ahí a saco por una cosa y dice mira pues pues se han pegado ahí por eso se han engorilado como dices tú sí 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 no a ver a mí me parece insisto cada uno con su dinero hace lo que le dé la gana insisto que la ley de la oferta y la demanda es la que es la que es pero podrías ponerle nombre a ese ítem vamos a decir cartucho juego y sistema que de momento te lo vas a pensar para que la gente sepa un poco no te voy a decir que me diga los precios insisto yo aquí no lo quiero si quieres lo dice obviamente pero qué juego qué cartucho de qué sistema dices tú que va a ti ahora mismo no más adelante igual sí pero ahora mismo no cuando baje pues por ejemplo mencionaban por ahí en el chat que había una xbox 360 de Alan Wake sí la han mencionado un par de veces correcto exacto y es una edición que salieron si no recuerdo mal de la Alan Wake salieron 10 unidades de la consola de Alan Wake para las redes sociales joder y tengo consolas más limitadas que esas tengo por aquí detrás varias de estas xbox que ves por ahí detrás algunas hay 5 unidades en el mundo o cosas así o 100 unidades en el mundo o 30 y esa por ejemplo me encantaría tenerla pero cuando salió a la venta pedían el euro no es decir que mi coche ¿cuánto pedían que se ha puesto a cortar en el momento justo? 8.000 8.000 tío hostia sí o sea 8.000 tengo que vender mi coche o sea y no saco y que el coche y ya le puede al coche valer que esté bien exactamente ya le puede estar ya puede estar bien el coche ahí al día pero que no ya puede estar el auto de puta madre tío efectivamente y a nivel de juegos porque es a nivel hardware pero de juegos y a nivel juegos pues hombre hay juegos que están lo loquísimos de precios casi todo el catálogo de Super NES lo que pasa es que claro en el juego depende de como quieras el juego es decir el estado en el que quieras el juego si lo quieres perfecto precintado de fábrica no sé qué que sea inmaculado pues claro teniendo en cuenta que eso se conserva muy poco porque no sé vosotros cuando tendríais una consola pero yo lo primero pulque sin llegar a eso pero vamos cuando eres niño no tienes ese cuidado y ese no lo que vas a tener lo que estás a jugar claro y lo mismo que los joysticks que le quitabas los chupones le metías patadas lo mismo exactamente entonces encontrarte el artículo perfecto tiene que ser algo que no se haya vendido mucho que se haya quedado en una tienda que esté en perfecto estado que haya pocas unidades o en ese estado y claro pues juegos relativamente dices como un Sonic creo que un Sonic de Mega Drive se llegó a vender en Ebay y además sigo al coleccionista que lo compró en Instagram y lo sacó que me he comprado esta pieza y lo sacó ahí en su Instagram o sea que es una venta real se llegó a vender y yo creo que creo que recordar que era por unos ciento y pico mil dólares y era un Sonic dices el cartucho lo encuentras por 10 euros o 20 euros al costado si lo cartucho suelto claro el que lo quiera jugar o lo quiera tener para pincharlo en su máquina original se lo va a poder comprar a un precio razonable y abierto y con la pestañita dobladita pero este lo quería perfecto entonces claro si lo quieres perfecto pues ¿cuántas unidades hay en el mundo? lo vas a pagar pues vas a pagar lo que te pidan o sea es decir si lo quieres si lo quieres como coleccionista y tienes ese toque vas a pagar lo que te pidan porque puede que haya dos unidades en el mundo perfectas tres unidades en el mundo perfectas porque para nosotros todo está perfecto pero luego cuando te pones ahí con la lupa dices ostras pues esta esquinita tiene un golpecito aquí y aquí tiene un arañazo y aquí tiene un no sé cuánto y entonces te pones ahí a mirar eso ya es llamar al experto de la casa de empeño para que te saque se pega también exactamente es eso pero hay gente que tiene su toque igual que los coleccionistas de billetes y de monedas las quieren sin circular y una moneda circulada pues no cuesta nada más que el valor de la moneda y una moneda sin circular pues cuesta una fortuna pues pasa lo mismo con los videojuegos un juego circulado pues cuesta lo que pague la demanda del mercado si es un videojuego muy común pues muy poquito no sé si andará Chema por ahí en el chat porque lo conoce conoce su podcast y él ha sido el tema chivado dice por último cartucho empezó con el atran como Marco Martín que está poniendo ahí las luces de la policía de la policía del retro que te parece háblame un poquito porque ya me ha hablado mucho de consolas y tampoco quiero renegar de nuestros inicios que son los 8 bits que te parece la escena actual para Transcpc que conoces y si te haces si apoyas al autor comprando según que historia Sí, 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 sí vamos no estoy al 100% al día de todo lógicamente porque además tengo que estar actualizado de mi trabajo y ya me requiere mucho y entonces pues si sigo la escena de Amstrad y sigo al equipo de 4 MHz y a la gente de RetroWorks y a estas cosillas que van sacando por ahí y voy apoyando en lo que puedo y tengo un actor de estos un CPC para jugar con mi Disco o cinta el que tiene Tengo el de cartuchito el de cartuchito Ah, el GK Vale, vale, vale Sí, sí que de hecho tengo algún jueguecito por aquí como Seguro que ahora Marcos Martín y Respergu que son de Astra también van a disfrutar con este momento de la entrevista Ah, ojo, cuidado ahí Bueno, la que tengo por aquí con su pues en su edición de cartuchito de RetroWorks y tal Sí, señor Para Amstrad CPC o sea porque luego están los cartuchos de GX4000 como dicen también por aquí pero están las versiones de cartuchito Dandanator Dandanator, sí Exactamente que tengo aquí esta o el de los amores de Brunilda que también tengo por aquí detrás Este es el CIGATED hablábamos antes de Locomalito pues para MSX también que compro mucho para MSX Ojo Pues el Mutants of the Sea Qué buen es ese, tío Y tengo por aquí pues los amores de Brunilda también para la edición Amstrad con el Dandanator y aunque mis inicios son CP0 pues compro de Comodore de Group compro No falte de nada ahí en esa colección Efectivamente compro de todo un poquito porque de MSX de Amstrad porque al final son los que marcaron un poco mi infancia y si no lo jugaba en mi casa lo jugaba Sí señor Bueno, cuéntanos dónde y cuándo podemos encontrar el dónde ya lo he puesto en el chat ahora lo pondré de nuevo dónde y cuándo podemos encontrar al último cartucho haciendo que insisto les voy a poner de nuevo aquí el el canal el front del canal de YouTube porque es que insisto que fijaros las entrevistas chulísimas que tiene a estudios como un Epic Fran a Praenerys a CGSA a Mansion Games en fin gente que sinceramente y con cariño te lo digo para mí la quisiera pero que bueno que es lo próximo que vamos a encontrar en el canal del último cartucho y cuándo sobre todo Pues no me suelo prodigar mucho la verdad me ha subido gracias a ti mejor a 73 te quedé a 62 muchas gracias a todos los Tengo vamos a ver tengo el canal de YouTube donde voy subiendo las entrevistas este miércoles tengo a la gente de Impress que viene a hablar de su nuevo libro de de la saga de Dragon Quest normalmente lo hago los domingos pero soy bastante irregular estoy algunos domingos pero no todos casi todos los domingos suelo estar por aquí a las 22 horas que es a la hora a la que puedo y bueno pues pues eso es cuando cuando me deja la familia y la energía entonces intento ser regular y hacerlo todos los domingos y algunas veces cuando viene alguna entrevista pues hago diario a las 20 horas para para porque no siempre pueden compromisos sociales y estas cosas entonces bueno pues los domingos es cuando lo suelo hacer suelo anunciarlo siempre en Twitter entonces estoy en Twitter por ahí como el último cartucho también en Instagram pues subo fotos de toda la colección ahí es donde subo las fotos de la colección y en Twitter pues lo tengo más pues para enviar un poco que en Twitter también pone fotos chulísimas eh si pongo algunas cosas de pues de la colección de vinil de cosas menos menos pero relacionadas con videojuegos porque por ejemplo tengo sellos de videojuegos empecé con la abadía del crimen que salieron los hay un mercado para eso de los sellos de videojuegos o sea hay sellos de videojuegos como para hacerte una colección importante yo voy teniendo una colección que bueno no todo es videojuegos pero está muy relacionado y creo que voy teniendo una colección importante y creo que soy el único soy lo suficientemente viejo como para valorar los sellos y lo suficientemente joven como para que me interesen los de videojuegos es un es un subconjunto tan pequeño que creo que eso es el nicho del nicho tío exactamente el nicho del nicho y bueno pues voy coleccionando de ciencia ficción de cómics de manga pues tengo por aquí por ejemplo de estos de ups el kit de prensa de Tomb Raider pues aquí de de Yuka Post pues sellos de Tomb Raider que bueno tengo por aquí o pues de sellos de de Bélgica de Tintín pues tengo aquí sellos de de Bélgica de Tintín o tengo los de la abadía del crimen están por aquí vamos a sacarlo para nuestro público que los que no conozcan que sepan que que correos sacó una tirada de sellos de la abadía del crimen esto es una pena porque con el tiempo las ventanitas venían tapadas pero se han ido destapando porque era térmico estas ventanitas venían tapadas y detrás hay unas llaves y un tal y un libro y son sellos que sacó correos de España de la abadía del crimen que se recortan los hexagonales mira nos comenta por ahí que de Resident Evil hay bastantes seguro que de otros juegos y sagas también Marcos Martín habla de Dune el último sofá vinilo rico etcétera tengo de pues yo que sé de cosas más actuales como Juego de Tronos o que chulo eso es abrir otro melón de claro aquí de Juego de Tronos pues los sobres de Juego de Tronos de Royal Post que bueno de Italia de aquí por ejemplo que se hizo no los de Naruto son de San Marino que es que es Italia pero es más pequeño es como tengo aquí de Naruto de una serie de sellos de Naruto por el centenario de de la Federación de Karate tengo de de BF de Marvel de Xila de bueno pues tengo sellos que voy coleccionando el mundo de Pokémon de Super Mario de como bien dice de Last of Us de las Tortugas Ninja como por aquí pues es un poco de todo por aquí por aquí los de Marvel pues que no está tan de moda son los de los cómics pero la moda de la que hablábamos antes efectivamente pues eso pues eso vas haciendo ahí de España sacaron también de Star Wars y de Portugal sacaron por ejemplo este por el 40 aniversario de Star Wars que guapada tío que vienen aquí pues un poco de todas las de las películas de las originales y bueno pues vienen vienen sellos de cada uno de los personajes del 40 aniversario bueno pues y estas cosas más inusuales las pongo en Twitter o sea vinilos bandas sonoras esas cosas las voy poniendo en Twitter pues oye enhorabuena por la colección que tienes envidiable muchos ítems que seguramente pues estarían aquí tres y cuatro un doce horas y vamos a estar contigo a media y enseñando flexible de eso enseñando cosas tío ha sido un verdadero placer tenerte aquí y lo mismo que te dije antes no sé qué no sé qué pasa con no sé qué pasa con nuestros canales yo a ver yo no me quiero incluir tampoco ni ser pretencioso pero tenemos que trabajar el SEO tenemos que llamar a la policía de internet Marco Martín también está jugando hay partidas tremendas y no sé son canales que no tienen el alcance que deberían ¿crees que debemos de explorar dentro de las distintas herramientas de marketing en la social network otras vías para llegar a más gente o virgencita que me quede como estoy es complicado porque o abandonas a tu gente porque para llegar a más gente yo creo que podemos llegar a más gente creo que hay gente suficiente interesada como para quizás no para estar todas las semanas pero para venir de vez en cuando y decir tener más gente yo creo que sí yo creo que tu canal para mí es imprescindible por aquí pequeñitos que dices esta gente que sabe un montón que sabe un montón de cosas ¿cómo es posible que no tenga más gente? pues probablemente nos falten esas herramientas de marketing digital sí no sé si invertir en campañas o tal porque desde luego no nos promociona nada las plataformas no llega al gran público o no sé si es que directamente no hay más público que le interese otra cosa que no sea que sea digamos lo mismo de siempre sí que sea sota caballo y rey cualquier cosa que ya le sacas de esto es territorio desconocido me requiere me requiere más tiempo que lo que no tenemos exacto pues es un dilema es un dilema efectivamente abandonar a nuestro público para intentar ir a algo quizás perder también la esencia de lo que hacemos no sé de momento creo que creo que podemos aspirar a poco público más quizás algo más porque veo veo canales que hablan de retro que quizás los marketiza más ¿no? si están más atentos según qué keywords y qué movidas exactamente y entonces tienen ahí más tirón entonces pues es posible siempre siempre hay margen de mejora yo creo que sí que que bueno es un es un dilema pero no sé si si merece la pena el esfuerzo y perder a tu público o exacto o si se puede conseguir sin perder a tu público es difícil crecer es difícil porque si tienes que tocar ciertos temas de forma menos menos profunda simplemente para llegar a un público mayor pues la gente que está aquí y aparte nosotros nosotros tampoco nos encontraríamos cómodos con eso a ver una cosa es la del panel y otra cosa es salirte de cosas de tu zona de confort por contentar a un público distinto con lo cual ni lo vas a traer seguramente y el que tiene lo vas a perder sí y además esto ya no se convirtiría en un hobby sería una obligación o sea es decir ya tendrías que estar pirando más al marketing que al contenido y yo creo que eso es lo que me vais a perdonar por viejo pero creo que es uno de los grandes problemas de internet y de la web o sea Google acabó con la web yo recuerdo visitar tener un montón de foros ir a un montón de sitios donde compartía un montón de información muy buena y ahora pues el SEO acabó con todos esos sitios y solo encuentras basura 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 y para llegar a y para llegar a información interesante pues pues rascas mucho y ya cuando la gente se acostumbre a la IA que ya ni comproba lo que dice la IA pues ya echa GPT dame dame la información dame la información para la etiqueta de hoy y la miniatura de paso hombre y voy a poner y voy a poner la cara de yo siempre lo digo de broma la cara de un creativo en la caspa o la cara de un de Tuber Moruner lo que me encuentro aquí exactamente no creerás lo que encontré en la caspa abro la caja y mira lo que pasa he hecho una partida a la Busimbel y mira lo que pasa eso siempre vende eso tío totalmente eso siempre vende bueno tío pues nada es la primera vez espero que no sea la última luego te derivaré al canal de de Chema y nada pues estaremos atentos a tus redes sociales a tus canales para en medida lo posible pues disfrutar del contenido que nos brindas esta es tu casa ya cualquier tema que se te ocurra sabes que puedes venir ya has visto que la comunidad muchos en común yo sé que Rolling Picha y otros como ves que van mucho por tu canal y eso está bien que la gente tenga opciones oye si no os gusta un día lo que hago yo pues vaya al canal que seguramente aprenderéis mucho más y viceversa o sea que sin ningún problema y nada tío si como digo siempre pues lo primero de nuevo muchas gracias y como digo siempre a la peña lo que quieras decir off topic o no right here pues nada muchísimas gracias a ti porque esto es como como cuando te entrevistas o sea sigues siempre a un programa a Toledit y hoy me ha tocado a mí ¿no? a mí efectivamente soy un un random entra en la cimera ya soy un random de internet no un random no eh cuidado random no ya lo sabes que no y muchísimas gracias a ti y al público por aguantar oye a veces me distraigo mucho me disperso un montón y cuando y hablo demasiado yo llevo de la manita tú no te preocupes pero ten en cuenta que llevamos dos horas cascando más lo que llevábamos de previa y si tú me dices Juan que se me ha pasado volado yo ya me pongo así y ya objetivo cumplido efectivamente se me ha pasado volado ha sido ha sido súper agradable así que muchísimas gracias a ti por 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 invitarme a todo el canal por por aguantar aquí la chapa y pocas preguntas pero muy interesante la que ha hecho el chat pocas preguntas pero pero súper interesante bueno pues ya saben que mañana vente mañana si no tienes nada que me dijiste que tenías miércoles y jueves pues vente mañana si no tienes nada que va a estar el bueno va a estar el bueno de Rolando aquí con nosotros seguramente ya estaré que es una entrevista interesante va a estar interesante va a ser también interesante el manqueo a la exótica él lo sabe o no quién sabe lo mismo llevo entrenado toda la semana quién sabe y veremos bueno pues veremos todas sus ortografías tanto para Espentro como para MSX sobre todo disfrutaremos de su última producción que precisamente presentó junto a Javi Ortiz en el canal del amigo Vida Extra así que nada tío que me despido de la muchachada y lo he dicho tu casa ya has visto que aquí viene el Simber que viene Respergo que viene el Olympich aquí está también casi casi como en tu casa y eso para mí es lo importante muchas gracias pues muchísimas gracias mis compañeros y amigos de Ready and Play ha estado Carlos Peregrin muchas gracias y Flunky pero Flunky se asomó y se fue son las cosas que pasan no ha venido Arnau que no estará ni suscrito no ha venido Benabai que es el boss no ha venido Retrovuelo que tendrá que madrugar y no ha venido Elric que no sabemos quién es pero sí han venido Bipsy 3 que no es lo más importante Bob MCK Don Carlos Gabón Fugazi J.K.C.U. Juan de 3050 Mylamp VK Neo Respego es un muñeco Ariana Ella OneMagicBeast 7Billets 8 Alcondal Icedra 10 Adchica Be Your Best Self Benedictine Biohazard Collector Donkey 7 DraftSnap Detenso LB el último cartucho que es usted Estroncha Sorcista Torpector Gilman El Mesías Hinder Spirit Ionosio James Puff Huntelar Just Call Me Doctor Lorenzuelo Macarra El Simbre de Marcos Martín Maxius Mazepa Migrumaz Meandim Babel Oberiyan Pecholata 01 Retrovir Railway Team Rolling Picha Rizokaki Ruberkei Sin Laos Sin Modo Slup 21-13 Terremoto Barcelona David Belgio Beu Ispasqui Viajero Main Virtuolo Y Cerovero Oye pues a todos vosotros Como lo jueves Ya saben que mañana A las 9 y media Pues tenemos aquí a Rolando Caballero Un placer tío Un abrazo Un placer Hasta mañana Recuerden como digo siempre Que se me olvida Pasadlo bien Jugad mucho Y saludos Adiós Adiós Hey baby Good night Everybody gol algumas Da de 2011 Més grado Y managing escalade Los ов Chico y тории слож